soy una mexicana que vive fuera de méxico y por supuesto que extraño a mi familia y amigos la distancia duele cada día más y más soy una mexicana que vive fuera de méxico y por supuesto que me hace falta comerme unos ricos tacos de un puesto callejero con ese sazón que sólo lo tiene un puesto en las calles soy una mexicana que vive fuera de méxico y por supuesto que me pongo triste en esas fechas que sé que la familia se pasa reunida allá en me soy una mexicana que vive fuera de méxico y a donde quiera que voy digo con mucho orgullo que soy mexicana soy una mexicana que vive fuera de méxico y por supuesto que a mis hijos les enseño mi cultura mexicana para que ellos también se sientan orgullosos de llevar sangre mexicana por sus ventas soy una mexicana que vive fuera de méxico y por supuesto que mis navidades son tristes y nostálgicas ya que no las paso cerca de mi familia soy una mexicana que vive fuera de méxico y claro que cuando voy al supermercado tengo que estar buscando a ver si encuentro algún producto mexicano soy una mexicana que vive fuera de méxico y por supuesto cuando como algún platillo de méxico no siento que me llena el estómago sino que siento que me llena el año